Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de gravitación universal. Acá te leo el enunciado. Sabiendo que la masa de la luna es 7,38 por 10 a la 22 kilogramos, y el radio lunar es de 1700 kilómetros, determinar la aceleración de la gravedad en la superficie de nuestro satélite. La escalerilla del módulo lunar fue diseñada para resistir una carga máxima de 40 kilogramos fuerza. ¿Podrá utilizarla confiadamente un astronauta que pesó 120 kilogramos fuerza con su equipo acá en la Tierra? Así que tenemos dos preguntas. Como primer término averiguar la aceleración de la gravedad en la luna. Conocemos la aceleración de la gravedad en la Tierra, vale 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, que habitualmente nosotros redondeamos a 10. Y también tenemos internalizada la relación entre peso y gravedad, que es esta. Peso es igual a masa por gravedad. Hacemos ese reemplazo cada vez que lo necesitamos. Pero ¿de dónde viene? Viene de que sabemos que cuando un cuerpo está sometido exclusivamente a la fuerza peso, por ejemplo un cuerpo que está en una caída libre, o en cualquier otro movimiento libre, entonces su aceleración es 10 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aplicando la segunda ley de Newton, en sumatoria de fuerzas aparece exclusivamente la fuerza peso. Y eso es igual a su masa por su aceleración, de ahí viene peso igual a m por g. En la luna ocurre lo mismo. El peso que tenemos en la luna cuando viajamos allá es igual a nuestra masa por la gravedad en la luna. Y eso es lo que tenemos que averiguar. Entonces partamos de ahí. El peso que tenemos en la luna igual a la masa por la gravedad en la luna. Peso es el nombre vulgar que le damos a la fuerza gravitatoria. Entonces también podemos escribir fuerza gravitatoria igual, según la ley de gravitación universal, igual a g, la constante de gravitación, por la masa de la luna, por la masa del astronauta, dividido el radio de la luna al cuadrado. El radio de la luna es la distancia que separa los centros de masa de los dos cuerpos que se están atrayendo. La luna con el astronauta. Como estamos hablando de la misma fuerza, podemos igualar los segundos miembros. Y nos queda masa del astronauta por gravedad en la luna, igual a la constante de gravitación universal por la masa de la luna, por la masa del astronauta, dividido el radio de la luna al cuadrado. La masa del astronauta aparece multiplicando en ambos miembros. La podemos cancelar. Y ahí directamente queda despejada la aceleración de la gravedad en la luna. Igual a la constante de gravitación universal por la masa de la luna, dividido el radio lunar al cuadrado. Hacemos la cuentita. No es fácil, pero te tenés que acostumbrar a trabajar con grandes números en notación científica con tu calculadora. Practicalo. 6,67 por 10 a la menos 11 newton por metro cuadrado sobre kilogramo cuadrado, por 7,38 por 10 a la 22 kilogramos, dividido 1,7 por 10 a la sexta metros, todo eso al cuadrado. Y eso nos da, gravedad en la luna, 1,703 metros sobre segundos al cuadrado. Más o menos una sexta parte de lo que es la gravedad acá en la tierra. Si soltás allá un cuerpo cae con una aceleración menor que acá en la tierra y se nota visualmente. La segunda pregunta es cuánto pesa allá en la luna este astronauta que acá marcaba en la balanza 120 kilogramos. Veamos, usemos la primera relación que te marqué hoy de peso igual a masa por gravedad. Acá en la tierra es 120 kilogramos igual a la masa del astronauta por la gravedad en la tierra. Y allá en la luna será su peso en la luna igual a la masa del astronauta por la gravedad en la luna. La masa es una invariante. Tenemos la misma masa acá que cuando llegamos a la luna, más o menos si comimos o si hicimos nuestras necesidades. Pero en principio tenemos la misma masa. Entonces, podemos despejar la masa de esas dos ecuaciones e igualarla. Y que nos queda que el peso en la luna dividido la gravedad en la luna es igual al peso en la tierra dividido la gravedad en la tierra. Y de ahí despejamos el peso en la luna. Y nos da que allá el astronauta pesa 20,8 kilogramos fuerza. O sea, que si la escalerilla se construyó para soportar 40 kilogramos fuerza, puede bajar sin temor a que se rompa. Y dar un paso pequeño para un hombre, pero inmenso para la humanidad. Bueno, espero que te haya interesado, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo.